¿Qué tal banda? Buen día, estamos aquí en la tienda Pescadores MX, vamos a calar esta cañita La Eagle Claw, ¿qué modelo es? Miren, es este modelo, es de 3 pies Vamos a calarla con, es esto 3 kilitos, vamos a ver la resistencia de esta cañita Que está chulada, miren, como se Se ve nada más la resistencia para aquellos que rompe cañas Ahí está una que van a tener un buen reto Ni se sudó ni se acongojó la cañita Ya la tenemos disponible en Pescadores MX, ahora subimos las características Y el precio, la verdad es que llegaron a muy buen precio Y lo mejor de todo es para, como regalo de reyes para los chavitos Y no tan chavitos, pues es una chulada, ¿no? Bueno, los esperamos aquí en sucursal Juan Pablo Miren nomás, miren nada más, como se dobla Pescadores MX, lo mejor para tu pesca Pescadores MX, lo mejor para tu pesca